Música Señores, tú sabes que una de las cosas que ha hecho de que nuestro movimiento crezca de manera rápida es la representación de muchas figuras que se convierten en influencers y logran quizás hacer un trabajo fuera de lo común, consiguiendo cosas que para otras personas quizás en un momento sean difíciles. Por las redes, tú dices. La cotorra, el joseo que tiene el dominicano de corazón. El desenvolvimiento. El desenvolvimiento. Y en esta ocasión. Qué orgánico. Sí, en esta ocasión, pues hablamos de María Chibuda, que en una entrevista, que ahora sí, ponme la entrevista, ponme la entrevista ahí. Dice. Espérate. Ahora sí, él dice que la canción City, el corito de, como se llama Rosalía, le dejó casi medio millón de dólares. Con altura. Con altura. Él dice. Él dice en esa entrevista ahí con José Peguero. Él dice. Juro, José Peguero. Él dice. Me han puesto a calcular, déjame ver, medio millón. Oye. Medio millón. Adiós. Oye. 25 millones de pesos. Oye, él dijo que tiene medio millón de dólares. Acotado. Abajo el colchón, que él no lo necesita para comer. Ok. ¿Podemos darle retorno al audio? Sí, le dan. Adiós. Pero es que esa canción. No, escucha por qué. La canción se convirtió en número uno. La canción más escuchada en iPlay. Eso es de manera digital. Tal, la canción fue reconocida también como la canción del año con el Grammy. Grammy latino. Grammy. Claro. El cual le tocó suerte tuya a María Chibuga. Yo creo que sí. Porque si la canción, por ejemplo, es un porciento, un porciento lejos, que él le dieran un 10 o un 15. ¿Verdad, Cris? Sí, un 15 porciento a él, desde la producción. Sí, sí. Un 15 o un 10. Y él dice que recaudó o ha recaudado medio millón de dólares. Hablamos de que la canción ha dejado unos 20 millones de dólares. 20 o 15 millones de dólares. Un aproximado. Si a él le dieran ese porciento. Si a él le dejaron, cae medio millón. Tenga, María Chibuga. Pero no creo, porque es simplemente un eslogan que le usó y le dieron, tú sabes, no creo que le hayan dado un 10 porciento. Pero te voy a decir ahora mismo. Eso es demasiado dinero. Pero, claro, no estoy diciendo que se lo merece, porque si él hubiese escrito la canción completa. Ahora, déjeme dar este dato. Este dato tiene, Luis. Oye. La canción tiene. Claro. ¿Cuántos millones? Un millón doscientos. No, un billón. Un billón. Un billón. Un billón. Un billón doscientos sesenta y ocho. Doscientos sesenta y ocho millones. Sí. El diablo. Esto fue la cuesta. No, pero vamos a ponerlo ahí. Inicialo de nuevo. En YouTube. No, no, no. Dame la cifra. Dame la cifra que te voy a hacer el cálculo. Dale. Un billón, ¿verdad? No, ok. Un billón doscientos sesenta. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí, dale. Ok. Doscientos, ok. Un billón doscientos. Eso en diez meses. Sesenta y ocho millones. Pero sigue. Cero, cero, cero. No, mi amor. Velo aquí, velo aquí. Pero ponlo como es. Velo ahí, velo ahí, ve. Velo ahí. Bueno, creo que no da más. Acuétala, acuétala. Algo, la verdad, nada más. Ajá, vale. Ahí, dale. A otro cero. Ahí, ahí, ahí. Entonces, yo lo voy a calcular. Al precio como usted vivió en la República Dominicana. No, porque eso fue para allá. Espérate, déjame hablar. ¿Qué es el más barato que cualquier otro país? ¿Qué es el más barato? Entonces, lo vamos a poner el más barato. Dale. Vamos a poner el más barato. ¿Cero punto cuánto? Espérate, no. Aquí está tres centavos. Tiene que ser tres. Ok. Cero punto tres. Ok. Cero punto cero. Vamos allá. Cero punto cero tres. Ahí, ¿oja que sí? Por. ¿Cómo te va? Espérate, velo aquí, velo aquí. Doscientos. Doscientos sesenta y ocho. Treinta y ocho millones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí. Ahí está. Y damos igual. Estamos hablando. Sí, loco. Treinta y ocho millones de dólares. Nada más el video en YouTube. Bro. Con altura. Treinta y ocho millones de dólares. Nada más en YouTube. O sea, que con quinientos, bien. Que hablamos de que el barato de Chilean un cinco por ciento. Vamos a hablar. Calculando lo que se sepa. Calculándolo. Al view de aquí. Al view de aquí. Aquí en dólares. Aquí tres centavos. Al view de aquí. Que es más barato que tú. Que si se calcula. Es más barato. Si se calcula el view de allá. Claro. Es una tutuma. Ay, el de Europa también. Es una moña. Hay cuartos. Que ella es de Europa, la chamaquita Rosalía. Ella es española. Es española. Si le dieron medio millón de dólares a Mariachi. Es porque hay cuartos para dar. Que no salga Mariachi ahorita que diga que lo engañan. Coño. No, no le sale. No, Mariachi. Mariachi. Diga que lo engañan. Ahora, Mariachi es un joseador. Se lo merece. Un 5%. Un 5%. Te voy a decir algo. Con tu cincuenta. Te voy a decir algo. Mariachi ha sido un joseador de la vida. Claro. Y con esa moña que le entregan, yo no creo que él venga de cabo a joder. No, pero a veces le dan una bonificación anual. Le dan un regalito. Una regalía. Anual. Mire, fulano. O sea, que de 5% fue lo que usted recaudó este año pasado. Fuá, pero te le mandan en su palo. Sí, porque sigue corriendo el tema. Eso de por vida. Sí, el tema sigue corriendo. Está puesto ahí. Todavía Darillán que está cobrando con la gasolina. Claro. Todavía. Un millón de pesos. Con la gasolina. Claro que sí, claro que sí. Pero lo que Mariachi quiere resaltar también en esta declaración es que estar siempre positivo y preparado mentalmente para cualquier situación que te presente la vida. Porque hay personas que quizá no hubiesen hecho eso que hizo Mariachi por no soltar esa frase. No, esa frase mía. Tú estás loco. Y no la sueltan. No la facilitan para una canción. ¿No entiendes? Si tú te das cuenta, Luis, la mayoría de los temas de los artistas internacionales tienen jerga dominicana. Sí, claro. Tienen mucha jerga dominicana. Él se buscó unos cuartos también con J-Lo. ¿Te acuerdas de él? Sí. ¿Qué le dijeron a esa bebé? Sí, un carro, una vaina. Claro, agárrate de ahí. Agárrate de ahí para que te calles. Pero ¿qué pasa? Que cuando Mariachi, o sea, cuando Mariachi le sucedió eso con las frases para cuando con J-Lo, él entendió de que, o sea, él entendió el negocio y dijo, pero van acá. Estoy fallando. Yo estoy fallando porque yo puedo sacarle dinero a esa jerga. Sí. Y mucha gente se burlaba de él con lo de Jennifer. Mucha gente le decía a Mariachi, Mariachi es lo que es un loco. ¿Ves, loco? Sí, sí. El loco. El primer dominicano con un Grammy. Es así. Romeo daba al diablo porque a Mariachi le dio un Grammy y a él no. Y cuando se habla de Romeo, se habla de la máxima de la bachata. Claro. Y él no tiene, él no tiene. Pero te estoy diciendo. Un Grammy. Y Mariachi, el loquito, el que usted veía. Dice que no, que Mariachi es loco, un paquetero, que es lo que él vive haciendo bulto en las redes. ¿Ves cómo? Porque yo te voy a decir algo. Yo conozco a Mariachi. Uh-huh. Personal. Hemos trabajado juntos y toda la vaina. Oye, y Mariachi es lo más humilde. ¿Tú sabes por qué? Uh-huh. Te voy a decir por qué. Porque en la discoteca, cuando él llega, a veces las discotecas le exigen, como él está en un VIP, a las discotecas le exigen a él que él tiene que consumir una bebida cara. Uh-huh. ¿Y tú sabes lo que hizo él delante de mí? Un mínimo de tanto. Yo tengo que consumir bebida cara. Ok, tráeme dos blues y un otra viejo. Uh-huh. Pero blue es para consumir y le trajo para él. Ya. Lo hizo Mariachi conmigo, que no es bulto. Ya. Porque él se quilló. No, que ese VIP, porque el gerente, porque él quería un VIP y el gerente le dijo no, porque es que ahí se... ¿Y dónde fue eso? ¿Por Daralud? ¿Dónde fue? No, yo no he quedado. ¿Por Daralud? No, pero no hay que decir. Ahí sí yo voy un día y me hace lo mismo. No, no. Pide dos blues. Entonces, pide dos blues. Entonces, él agarró, el gerente le dijo, el gerente lo agarró y le dijo, no, porque ese VIP tiene que apiarte. No, tiene que pedir tal cosa. Pero que yo tengo mi brugal, mi vaina. No, es que ese es el problema. Tráeme dos blues. Tráeme el brugal ahora. Déjate el brugal ahí. No, y metió su brugal. Ah, ok, ok. Y le dijo, muchachos, a mí me dijo, muchachos, nevevanse eso, que yo me voy a ver mi brugal. Está bien. Y lo pagó normal. Venga, agárrese de ahí. No, ni que quería ni que hacerle un descuento. Y dijo, no, a mí no me hagas descuento, cóbremelo. Cóbremelo a lo que es, porque yo ando ready de los bolsillos para pagar toda la vaina. Ahora tuvieron que buscarle su cuarto, dígame, porque él estaba trabajando ahí. Cállate. Una moña, no, y no podían roncar. ¿Y cómo tú le roncas a una gente que ya tú la queroseaste? Ese día, ese día, sin más no recuerdo, a Mariachi le dieron, yo creo que fue 25 mil pesos. Tenga, Mariachi. Tenga. Para que vaya, para que fuera ya a la... Tranquilo, tranquilo. Pero entonces salió más cara. Oh, claro. Claro, porque... La toma embebida, ¿verdad? No, es que olvídate del mundo, el dueño no puede pedir rebaja ya, porque ya está involucrado. No, porque es que al final, te voy a decir una vaina, al final, tú sabes que Mariachi tiene un arrastre de muchas personas que son gatadores, que se explotan botellas. Claro que sí. Entonces, nada, cualquier vaina, Mariachi le dijo, de lo mío, pedí doblo ahí. Ah, no, eso va a la cuenta mía, tranquilo. Doblo Lusky, doblo Lusky. Ya. Doblo Lusky. Bien por él. Dos jabón azulito. Y no en bola. Dos jabón azulito, pidió él. Señor, eh. Y no en bola. Ahora, lo que sí hay que resaltar de que también más personas que quizás tengan la capacidad, porque a veces hay personas que tienen la capacidad, pero no tienen la agilidad de conseguir o lograr las cosas. Por ejemplo, en el caso de Mariachi, que la tiene la dos. Mariachi tiene la capacidad de producir frases y producir, y se hace una figura, un influencer bastante pícaro, en el sentido de que maneja muchas jergas de los dominicanos, pero también tiene la agilidad para hacer negocio. Que hay gente que no la tiene en la dos juntas, ¿entiendes? Hay gente que son buenos maquinando, pero son malos haciendo negocio. Sí. ¿Y qué pasa? En el sentido de la música, en el sentido de lo que viene haciendo Mariachi, esa vuelta se le cae. A una gente que no tenga la capacidad, o no tenga la paciencia, o la agilidad para manejar un negocio, se le cae esa vuelta. Exacto. ¿Entiendes? Lo marea. Y él tiene muchas frases registradas, Dike. Claro. Para muchos temas que vienen por ahí, de gente que va a trabajar con fulano de tal. ¿Para cuándo? La primera, la primera que conocimos de Mariachi fue, ¿no tienes que manejarte mejor? Después vino Pa' Cuándo, después vino, vinieron muchos. La movie, la movie en play. La movie en play. Movie en play. Movie en play. Película. Sí. La película siempre en play. La película siempre en play. Que hay un tema, que yo creo que J Balvin lo dice. Sí. Es un tema reciente. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Tú sabes algo, Luis? Que yo he aprendido algo con el asunto de tener la cercanía a esos tipos de personas que son exitosas, de que a veces tú hacer tu ching de paquete, eso te ayuda. Porque la gente le gusta esa vaina. Sí, pero también tú sabes que ha tenido Mariachi en el sentido de poder manejarse en ese entorno. Él ha mantenido buenas relaciones porque Mariachi, tú lo ves, antes de quizá lograr este Grammy, lo se ve mucho en los Billboard, lo invitan, una vaina, el joseo. Tú lo ves codeándose con J Balvin, con Maluma, con estos productores que quizá no están frente a las cámaras como el artista, pero sí en el entorno y en el equipo de trabajo de los artistas, hay personas que dan sugerencias y el artista cata, oh, mira, me gustó esta idea de fulano, vamos a hacer este tema. Es verdad, sí, suena duro. Fulano es bacano. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? Señor. 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 Señor.